Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 30 de noviembre Meditando Juan 14 del 26 al 27 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Cerase Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío y orar juntos Recuerda que la paz del Espíritu puede mantenerse también en medio de las muchas tempestades de la vida presente Sabes muy bien que consiste fundamentalmente en la concordia con nuestro prójimo Deseándole todo bien que consiste también en la amistad con Dios mediante la gracia santificante Y la prueba de estar unidos a Dios es la certeza moral que tenemos de no tener pecado mortal Que pese sobre nuestra alma En fin La paz consiste en haber conseguido la victoria sobre el mundo Sobre el demonio y sobre las propias pasiones Entonces dime ¿No es acaso verdad que esta paz traída por Jesús puede conservarse bien? No solo cuando nuestro espíritu está en la abundancia de los consuelos Sino también cuando el corazón está inmerso en la amargura A causa de los gruñidos y alaridos del enemigo Oremos juntos Padre Celestial Bendito y alabado seas mi Señor Por la maravilla de tus obras Grande y maravilloso eres mi Dios Por toda una creación Para nosotros tus hijos Le doy la bienvenida a un nuevo día Que gracias a ti me dispongo a vivir Te doy gracias por mi techo Sea propio o no Me cubre Me protege Te doy gracias porque tenemos que comer Porque tenemos que vestir Y por darnos la fuerza El ánimo Y el impulso Para salir a enfrentarnos al mundo Y vencerlo en tu nombre Padre bueno Llegamos al último día del mes de noviembre Y nos disponemos a vivir felices Y nos disponemos a vivir felices El mes de diciembre El último mes del año Gracias por todo lo que este mes Que acaba hoy Nos dejó Gracias porque si bien fue un mes de desafíos También fue un mes de muchas bendiciones Y de mucho aprendizaje La carta del Padre Pío que nos regalas hoy Mi Dios Nos habla de tu paz Que no es la paz que da el mundo La paz que tu das Es la paz que entra en el alma En nuestro corazón Y se queda ahí Y nos hace afrontar Todo lo que venga Con serenidad Con calma Con cabeza fría Pues esa paz Viene porque estamos plenamente confiados en ti En la lectura sugerida Jesús Completa esta frase diciéndonos De nuevo No tengan miedo Dice Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da La doy yo No tengan miedo Estén en paz Estén tranquilos Estén serenos Como decía Santa Teresa de Jesús Que nada nos turbe Que nada nos espante Dios no se muda Solo Dios basta Gracias mi Dios Por regalarme esa certeza En el día de hoy Has pasado todo el año Diciéndonos a través De estas cartas Del Padre Pío Y seguramente Por muchísimas otras vías A cada rato Que no tengamos miedo En la Biblia mi Dios En tu palabra por ejemplo Dice 366 veces No tengan miedo Una para cada día del año Y una más Y una más para el año Y una más para el año Bisiesto Así que No tengamos miedo Tú nos pides Que no tengamos miedo Que confiemos en ti Que vivamos en ti Que te busquemos Que hagamos nuestro corazón Uno con el tuyo Que seamos íntegros Que seamos amorosos Que hagamos tu voluntad Mi Dios Como estamos hablando De paz Y sé que Me dejarás En tu paz Durante todo este día Durante toda la jornada De hoy Yo quiero pedirte Lo mismo Para mi familia Para mis hijos Nietos Sobrinos Para mi esposa Para mi esposo Para mis hermanos Mis hermanas Para toda mi familia Que no se angustien Que no se inquieten Que todo lo que les venga Durante este día Y los que siguen Lo asuman Con tu paz Con serenidad Con la certeza De que todo va a salir bien Aunque a veces No lo parezca Que tengan la confianza De que tu voluntad Es buena Perfecta y agradable Como dice Romanos 12 Que tu Solo quieres Nuestra conversión Pues tus planes Son mejores Que los nuestros Te doy gracias Mi Dios Por enseñarme esto En el día de hoy Por hablarme De tu paz Por volverme a decir Que no tenga miedo Que confíe en ti Que vaya confiado En la vida Que solo me preocupe Por buscarte a ti Pues lo demás Se dará Por añadidura Gracias por tu amor Gracias porque tú Siempre respondes A mi oración Sé que hoy Siempre Tú obrarás A mi favor Y llenarás Mi vida De dicha Alegría Prosperidad Y de paz Gracias Gracias por escuchar Mi oración Una vez más Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video